¡Hola! Dejarle el día del amigo. ¡Venga, venga, venga! Pulpita, se tomó todo. Mirá, mirá, mirá esa cosa. A mí es la filica, acá le dejamos la porción de comida. Sí, bien, acá le dejamos un poquito. Acá, acá, acá. Este es el especial de acá en la casa. ¿Cómo, cómo qué le dicen? Al carbón. Al carbón. Al carbón acá, hecho por el coyote. Y el peque. A la chaca. Se la perdieron, muchachos. Hay más, dice, hay más. Hay más. Ahí va a ser la revelación.